El mejor momento que he vivido en el Asturiano, yo me acuerdo de una secuencia que tuve con José Antonio y con... No, con José Antonio, que luego entraba Sebas, que era una cosa de que yo estaba celoso por una actuación de Lucía. Y no es que la recuerde como la mejor, realmente es que la recuerdo como una de las únicas que he hecho, porque he tenido poquitas ahí. Mira hijo, en este santuario tabernícola, la gente suele venir aquí a esta barra, se amachambran en ella y se confiesan. Y una vez que han soltado la carga, se quedan más ligeros que el plumón de un cisne. Ya, ya, gracias Pelayo, pero yo es que de verdad se lo agradezco, pero no me apetece hablar con nadie. Bien, vaya, mira quién está aquí, el marqués. Anda, pero si está aquí el novio de la salita Montiel de Chamberí, vaya actuación la de tu novia, Américo. Bueno, yo no estaba, pero me han contado que lo de cantar pues casi que era lo de menos y que movía las caderas, con una gracia... Bueno, basta ya, no, basta ya, Sebas, basta ya. Bueno, no te pongas así, hombre, deberías de estar orgulloso, no se habla de otra cosa hasta mañana. ¿Ah, sí? ¿Y de qué más se habla? Bueno, pues que a un tipo le cogió un puro y fumó de él. ¿Pero cómo que le cogió a un tipo un puro y fumó de él? Ahora entiendo por qué tienes ese humor de perros, hijo. Bueno, yo entiendo que no de ese plato de gusto, pues que tu novia coja el puro de otro y se lo fume. Sí, tú estás disfrutando, tú estás disfrutando mucho, ¿no? No, no, yo se lo digo un poco. A ver si me voy a tener que empezar a meter con los escotes de tu pastora, que cada vez que se va al mercado, además de la compra, se lleva 20 pares de ojos pegados a la delantera. ¿Pero qué dice mi pastora? Se va a enterar. Me viene bien probar un poco de su propia medicina. Ya. De momento no he entrado ahí por el tema de mi madre, pero de hecho ahora acabamos de grabar una en la que Marcelino nos dice a mí y a Paco que si entramos para la inauguración y tal, pero como está presente el recuerdo de mi madre, pues todavía no lo hemos pisado. Al final acabaré acostumbrando, no te preocupes. Hola. Américo, Paco, grala. ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí, dándole a la escoba. Ya está todo listo para la reapertura, ¿no? Sí, la verdad que sí, quedé a quitar los tablones hoy mismo en la inauguración. La verdad es que nos haría mucha ilusión que vinierais. Ya, muchas gracias, Manolita, pero no están los ánimos para eso. Ya me imagino, hijo. Ya, si no entendemos que tengáis que abrir, pero es que está muy reciente la muerte de Consuelo. Claro, Paco, lo entiendo perfectamente. Y siento mucho que esto tenga malos recuerdos. Bueno, pero cuando menos lo penséis, estamos dentro tomando un vino y jugando al domino.